un saludo chicos espero se encuentren bien como siempre hoy aquí haciendo unos focos de cambios de agua nuevamente voy a contarles una historia que nos pasó porque me pasó ayer en un foro de una página no voy a decir la página ni el país dice que es que la risa que los embuna o los cíclicos africanos cambian de sexo yo estoy aquí desde esta mañana haciendo cambios de agua a todos los acuarios y moví a sentar por lo menos una hora a ver cómo está esta cebra boca one gaubi y este macho se convierte esta hembra en macho y este macho en hembra creo que me voy a quedar esperando por lo menos algunos 10 15 años quizás toda mi vida digo la página no es para esto pero son yo no utilizo la página para pero me parece que es una una ignorancia porque esa es la palabra que que se merece la persona hay gente que se cree que porque tiene un acuario con dos o tres plantitas pues ya son los mejores acuaristas yo no me considero el mejor acuarista esto es un hobby para mí me está temblando la cama la cámara porque estoy haciendo dos cosas a la vez me falta echarle un poco más de agua falta nivel y la persona pues buscó esta información e inclusive parece que no sabe mucho inglés y este hablaba sobre las deformidades las deformidades en los peces se quiere decir vamos a poner por ejemplo el duobosis en las deformidades sexuales en este tipo de pez también por estos de tanganica del lago tanganica son muy parecidas las hembras a los machos e inclusive los machos pueden lo he visto en reportajes pueden envolverse el incubador él y la hembra proteger el territorio no es que el macho se convierte en hembras porque bueno eso sí que yo lo llamaría una loquera no sé no sé cómo decirlo yo voy a sentarme aquí un ratito vamos a quedarnos aquí parece un poco cínico el vídeo de hoy pero es para ver quiero ver si si haciendo este cambio de agua pues el caguanga se convierte en hembra o la chizumuru se convierte en macho el mato podemos ir a otro acuario como otro acuario tengo revolución la casa hoy como esperar un rato que chizumuru se convierta cuando ya se escondió que se convierte en hembra o que la yellow rift que miren el macho como es y miren las hembras que esa hembra se convierta en un macho vamos a sentar a esperar un ratito aquí vamos a mirarlo mucha claridad pero ni güey es para que vean a lo que llega a la gente por tu no tratar de ayudar y hacer comentario es mejor quedarse calladito y lo hacemos mejor ahora entiendo por qué mucho pues acá en este país no aceptan gente de otros países en las páginas pues bastante importante vamos a ver acá abajo vamos a ver si éste ya lo rico se convierte en hembra te digo es un poco cínico lo que estoy haciendo y está fuera de contexto de los vídeos que siempre les hago pero es que yo quiero ver qué el que tenga pruebas de que un pez macho se convierte en una hembra yo creo que yo me quito del del hobby de verdad que me quito dejo de criar peces wild y los peces que tengo para entonces pues buscar esos peces transformer porque son peces transformer y y así tenemos entonces pues aseguraríamos la cepa porque tendríamos hembras y machos todo el tiempo porque si no hay un macho pues entonces una de las hembras se convertiría en macho bueno sigo esperando aquí no pasa nada vamos a pasar allá donde estaba digo tengo los cables y todo aquí tirado he vuelto acá y todavía sigue en la hembra caguanga o vi siendo hembra y el macho sigue siendo macho nada caja es del oficio muchachos perdonen el vídeo de hoy pero tenía que desagarme un poco esto pues reto a la persona pues que me consiga unos peces que sean guay lo que sean de lo que sea yo solo compro yo solo pago lo que sea que que se que se conviertan una hembra se convierte en macho y un macho se convierte en hembra yo le pago lo que sea así que me lo escriben en los comentarios para entonces este hacer los ajeglos y yo comprárselos todos así que un saludo y hasta la próxima que voy a seguir haciendo los cambios de agua chao chao